En mi mar de dudas, solo flotas tú. De todas las drogas duras, la más gran vida tú. De todas las drogas duras, solo flotas tú. Como una montaña rusa, arriba yo y abajo tú. Me vas a matar, no sé si lo sabes. No quiero acabar, tirada en la calle. De todas mis noches se vea lo mejor. ¿Por qué no lo intentamos? Pero ahora cuando me vas a matar, me vas a matar. Tirada en la calle, sé que duelo mejor. Sálte de tu guío, me haces que suene feo. Nunca van paseos de amor, no en la luz del sol. Lleves como un ciclo, levantando dolor. Quieres ser mensajero de los buenos deseos que se quedan siempre en el campo. Mirar para atrás, ya no queda nadie. No queda nadie. No queda nadie. No queda nadie. Esto pinta mal. Y tú tienes la llave. Me vas a matar. No sé si lo sabes. No quiero acabar. Tirada en la calle, la 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 a cara. Alors, tirada en la calle.